Gracias Señor Jesús Un sol de Cristo Vengo a ti Señor, cámbiame y renueva A ver, la gracia que encontré en ti Ahora sé que las debilidades cambiará Y permaneceré por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, deja que no estar Ya al esperar, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las aguillas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara Oh Señor, conocerte así más de ti En mí Prepárame Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor, rodeame Tómame, deja que no estar Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las aguillas Por el poder de tu amor Con puro swing La opción de Cristo Tómalo, tómalo, tómalo Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Con tu amor, rodeame Con tu amor, rodeame Tómame, cerca que no estar Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las aguillas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las aguillas Por el poder de tu amor Y con maestría ¡Suéltame, bambú! ¡Suéltame! ¡Suéltame!